Música Nuestro trabajo es así. Es por encima. Sí. O sea, el trabajo que yo hago, el de lasa, es esto, básicamente. Yo, por ejemplo, estoy, que veo que es así, pero tú consigues pararlo. Entonces tengo que buscar un hueco. Ah, sí. Espera, sí. Bien, perdona. No, no, tranquilo, tranquilo. Ha ido controlada. Muy buena. Muy buena esa. No, porque es que me has dejado bastante vendido, porque me has quitado. Lo bueno es que, claro, como yo tengo la pena apoyada atrás, directamente la he quitado. Es eso, es el ejercicio de ching-na. De buscar ahí. Perdona. No, no, perfecto. Tú solo cedes. Bien, mueve tus hombros. Ahí. Tengo que pasar. Eso es. Sí. que sería ahí que yo por ejemplo es lo de siempre un trincante muy buena eres sólido como una puta roca no te mueves se atienen las piernas y yo estoy bastante inestable intentando estoy metiendo pulma bien, no ha salido voy a volver a meter ya, pero sin embargo ya es lo que yo haría en este caso ya ahora ya con lo que ya sé entras me voy para el lado vamos, me voy a quedar yo ahí viendo que me entras no, 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 no vale, voy a intentar otra pues voy a intentar hacer los bloqueos tirando lo que pasa es que a ver que tal vale son muy lentes si ves el pro de Wing Chun es la velocidad no la potencia ya, ya, ya otra sorte marciales tiene mucha potencia Wing Chun lo que tiene es mucha velocidad entonces yo lo único que he hecho es meter velocidad he visto es muy lento con un chaval que tenemos nosotros un compañero que ha hecho antes otro tema marcial se empeñan a hacer las cosas como la forma muchas veces hacemos las cosas con las dos manos hacerlo con las dos manos digo, no o sea, estás enseñando lo que tienen que hacer tus manos pero no tienes por qué hacerlo las dos yo puedo hacer esto con una mano hago este movimiento y yo puedo hacer esto y tienes la otra libre y tengo la otra libre no la hago ¿por qué voy a hacer? ¿qué hace la otra mano aquí? nada nada yo lo único que estoy haciendo es enseñar además lo que hacemos en la forma es acá yo me consolido tiro pa, pa, pa pa, pa ¿y esto para qué sirve? ya veremos ya veremos hay muchas cosas muchas aplicaciones de estos movimientos bien es una defensa que está milita pero más bajo del brazo tío claro y los brazos que van para abajo pues te apartas ahora por ejemplo y yo te bajo con la pierna era buscar con la pierna pero ya avanzo y vuelvo para mantener mi distancia yo estoy trabajando todavía en mi distancia si te dejo pasar claro, yo reenfoco que me dejas pasar luego ya, claro te atrojo de tiempo que bueno ha sido tío reaccionado en un segundo bueno no, no que no llega todo ni a tocarte pero podrías oye porque has levantado la pierna la llenas de estirar y entonces nosotros además es por ir por el triángulo no hago una L no llevo el pie al centro y avanza que es típico de principiantes es me voy hasta este lado y avanza ya, ya, ya que bueno aquí es si es parecido al paso de té de Kung Fu para luego el Tai Chi no tiene tanto el paso de té es más busco el equilibrio y desde aquí entro la guardia tradicional está muy bien pero es que aquí aún siguiendo con estilo tradicional estoy mejor entonces no te voy a esperar aquí sino te voy a esperar aquí además la guardia más tradicional de Wing Chun es esta ya es como uff eso está muy abierto yo ya la he subido hasta aquí digamos que como base empezamos aquí y luego ya cuando estás trabajando te vas incluso un poco más para abajo para tener más claro, claro y las manos están incluso así y guardia una pegada a la cara guardia corta guardia larga y cedos abajo sí, sí cedos abajo eso es mucho trabajo de cedos abajo que bueno lo tengo que pensar tío con muy poquito ganó mogollón de espacio es igual que lo que decías la cadera aquí cambia cambia de manera que aquí paro todo y aquí tengo que hacer como muy bien y además desde aquí rompes estructura o sea llevar la fuerza al hombro y llevar la tierra te va a ser más difícil que aquí desde relajación si yo empujo aquí te va a ser más fácil aguantar que si empujo aquí sabes es que no tiene nada que ver cambia todo es que te va a hacer fuerza con todas las estructuras musculares para resistir y aquí simplemente eso aguanta bueno pues aquí estamos después de haber entrenado ¿qué te ha parecido? un trabajo muy interesante ¿verdad? o sea mucho son dos hartes marciales que tienen bastantes diferencias pero que se ve que tienen un trabajo base muy muy similar ¿verdad? entonces podemos podemos aprender mutuamente la parte que me gusta también me ha gustado que se nos ha escapado alguna muy poquito pero que hemos entrenado bien ¿sabes? sin egos sin mierdas de estas de te voy a demostrar que el winchun no te voy a demostrar que el tai chi no no además es que hemos visto que como las mismas o sea las contras a pesar de no ser iguales tiene una base muy similar entonces es un trabajo muy muy o sea realmente hay una gran encaje entre las dos sortes marciales haces las cosas de manera diferente pero con resultados muy similares es un trabajo muy interesante sí yo he aprendido mucho ¿sabes? de eso de decir joder que no es tan fácil como cuando en clase te lo facilitan y te lo no 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 además siempre es muy interesante trabajar con alguien que hace otra cosa diferente a lo que tú haces y ver como tus técnicas si funcionan o no funcionan y entonces pero no porque la técnica esté mal sino porque o lo mismo la estás aplicando mal o porque lo mismo no la tienes dominada todo lo que tú pensabas ¿sabes? es muy muy interesante me ha gustado hay que repetir hay que repetirlo yo creo que podemos enganchar a otra persona sí sí, ¿verdad? veremos no a una no a otra persona no a otra persona Gracias.